Bueno, pues muy buenos días o buenas tardes a todos. Me voy a quitar la mascarilla, sí. Oye, la mascarilla es de los velenistas, ¿eh? Preciosa. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí todos hoy, en esta inauguración del Belén Municipal, al señor alcalde, señora concejala y a la Corporación Municipal, María Naval. Y siempre se me olvida tu nombre. Luz María. Luz María, porque te digo Marilu. Y bueno, pues aquí al ladito estamos los velenistas, ¿no? Los autores de esto. He insistido mucho que suba David porque hoy se ha inaugurado el Belén del Santuario de Regla. El Belén que los velenistas hacen en el Santuario de Regla. No es el Belén de Regla, es el Belén de los velenistas que se monta en el Santuario de Regla, en la parte de souvenir, ¿vale? Se ha inaugurado esta mañana para que ya, desde ya, en horarios que ellos ponen de culto, pues podáis ir a verlo. Y bueno, pues vamos a inaugurar el Belén Municipal, que por supuesto también es el Belén de los velenistas, porque hace muchísimo tiempo que dejamos de tener un Belén propio. Nosotros antes montábamos nuestro Belén, el de la asociación, y buscábamos local, buscábamos dónde ponerlo, pero siempre teníamos mucha dificultad, hasta que, bueno, gracias al Ayuntamiento y también al Santuario, nos cedieron estos sitios y bueno, pues aquí montamos nuestro arte. El arte no es mío, yo pongo siempre la voz, la palabra, porque los míos no quieren hablar, pero el arte es de ellos, son ellos los verdaderos artífices de lo que vais a ver aquí y lo que podéis ver también en el Santuario. Así que esto, a partir del jueves, podemos verlo en el canal de YouTube, ver esta inauguración y escuchar las palabras que Antonio Jiménez, que haya sido quizás el artífice mayor de este Belén, os va a dirigir. ¿De acuerdo? Ahora simplemente le voy a pedir que diga unas palabritas nada más. Bueno, pues, como decía Cema, bienvenidos todos a este acto que solemos hacer por esta fecha, lógicamente, que es el Belén municipal, que con tanto cariño pues hacemos. Este año hemos estado un poquito cortitos de tiempo, no por culpa del Ayuntamiento ni nada, sino he tenido un poquito de percance en un pie y claro, el tiempo que he estado con Valesciente pues se lo hemos quitado al Belén. Entonces lo hemos hecho pues a prisa y corriendo, como se suele decir. Pero al final ha salido pues yo creo que de los mejores. Siempre decimos lo mismo, todos los años decimos este es el mejor. Pero bueno, yo creo que todavía hay material para muchos años seguir haciendo pues sorprendiendo como no es justo hacer, sorprender con lo que ponemos aquí. Y nada más, lo mío es lo que hay detrás, no hablar, hablar el presidente. Muchas gracias por estar aquí a todos. Bueno, pues antes de darle la palabra a la señora concejal, al señor alcalde, por si quieren decir algo, vamos a escuchar al Coro de las Marías, que nos acompañan siempre, cada vez que se lo pedimos. Y es de agradecer esa predisposición por parte de Bernardo y de todas ellas estar siempre presentes. ¡Cantemos, cantemos de tiempo de mar! ¡Cantemos, cantemos al niño del portal! ¡Cantemos, cantemos, no dejes de cantar! ¡Canta, tibiona, que es Navidad! Hoy ha nacido en Belén, mucho más rubio que el sol Hoy ha nacido en Belén, ¿quién será? Nuestro salvador, nuestro salvador Cantemos, cantemos el tiempo de paz Cantemos, cantemos al niño del mortal Cantemos, cantemos no dejes de cantar Tan sacrificiona que es Navidad Hoy ha nacido en Belén, en un humilde portal Hoy ha nacido en Belén, para bien Llega a ti y andar Llega a ti y andar Cantemos, cantemos el tiempo de paz Cantemos, cantemos al niño del mortal Cantemos, cantemos no dejes de cantar Tan sacrificiona que es Navidad Hoy ha nacido en Belén, entre una mura y un buey Hoy ha nacido en Belén, en un humilde portal Hoy ha nacido en Belén, gloria al Señor Será nuestro rey, será nuestro rey Cantemos Cantemos, cantemos el tiempo de paz Cantemos, cantemos al niño del mortal Cantemos, cantemos no dejes de cantar Tan sacrificiona que es Navidad Tan sacrificiona que es Navidad Permiso, me quito la mascarilla para que nos podamos comunicar un poquito mejor Ante todo, buenas tardes Bienvenido a este acto tan bonito Vamos cerrando el círculo Hasta llegar al día de Nochebuena A nuestra Navidad Vamos dando pasitos Presentamos la Navidad Ayer inauguramos el alumbrado Y hoy pues vamos a inaugurar Esto que estoy segura que es Una obra de arte Una más de Antonio Que aunque él dice que es el mejor Es el mejor de este año Porque él se va superando todos los años Y el año que viene Pues nos traerá otro mucho mejor Y además tengo que decir que soy testigo Del trabajo de nuestro compañero Antonio Que lo veo aquí Mañana, tarde y noche Con su compañero Que soy testigo como digo De como trabajan a diario Hasta llegar a este día Que inauguramos este Belén Que como dice Sema Es el Belén de los Belenistas Pero es el Belén que ellos nos regalan Al pueblo de Chipiona O sea es el Belén de los Belenistas Y del pueblo de Chipiona Y todas aquellas personas Que durante todos estos días De Navidad Pues pueden venir a visitarlo Quiero darle las gracias No puedo No sería justo Desaprovechar Ningún acto Para darle las gracias A esta asociación de Belenistas Que tan fácil Nos lo pone al Ayuntamiento A la hora de organizar Nuestra Navidad Sin ello Ya os aseguro Que esto no sería igual Y como no Dentro de ese apartado De agradecimiento Al coro Al coro de las Marías Que le ponen tantísima alegría No solamente a los actos Si a la calle Y además que son Os aviso Son muy Sé que las conocéis Son muy polifacéticas Porque ellas no solamente Ponen estas notas musicales En Navidad Sino que luego Cuando llega el carnaval O cualquier otra época También salen a la calle A animarnos Y alegrarnos Así que muchísimas gracias Enhorabuena Y que sigáis dándonos Ese ánimo Y nada A todos y todas Pues que disfrutéis Que estoy segura Que lo vais a hacer Que nos acompañéis A lo largo de esta Navidad Que tengamos cuidadito Que no nos quitemos Las mascarillas Nada más que en cositas Como esta Que luego nos la volvamos A colocar Y que bueno Deciros que tenemos Una amplia Programación De Navidad Para que todas Y todos disfrutéis Y que mayoritariamente La hemos hecho en la calle Porque en la calle Estamos más seguros Y más seguras Que en los espacios abiertos Así que eso Que disfrutéis Feliz Navidad A todas y todos Y que nos veamos Muchos días en la calle Bueno Disculpar primero Que hemos llegado Un poquito tarde Pero la verdad Es que desde esta mañana Tenemos un planteamiento De bastantes actividades Y acabamos de inaugurar Una exposición La primera exposición Que hace el Ayuntamiento De Chipiona En el edificio San Fernando Visitarla también Que es importante Pero hoy Estamos aquí Dando fuerza Y calidad Algo tan nuestro Como el Belén El Belén Que es una tradición Que vino Desde hace muchísimos siglos A este país Vino de Italia Nápoles Y se ha instalado En nuestros sentimientos Y el Belén Es algo importante Y será muy importante El Belén Pero si no tenemos Alguien Como la Asociación De Belenistas De Chipiona Pues podríamos hablar Del Belén Pero no podríamos tener La belleza El arte Y la tradición Tan instaurada En Chipiona Agradecer Agradecer por supuesto A la Asociación Belenista A Sema A Miranda A Antonio A Paco A David A todos los que formáis Parte de esta asociación Porque los que trabajamos Las manualidades Y los que trabajamos Un poquito detrás De estas cosas Sabemos el trabajo Y el impulso que tiene No te vayas a torcer Ninguna pieza más Antonio Dúranos 100 años Por favor Porque Y transmite tus conocimientos A otras generaciones Porque es importante Que esto no acabe Porque la calidad Que tenemos aquí De la cual Yo como alcalde Y en nombre del equipo De gobierno Me siento tremendamente orgulloso Hoy estoy más ancho Que nadie Y más alto que nadie Porque tener una asociación Que da esta calidad A Chipiona En el tema de los Belenes Esto es un lujo Para nosotros Que no podemos permitirnos El perderlo Bajo ningún concepto Que no se aburra nunca nadie Por favor ¿Eh? Por eso tenéis el apoyo Municipal En las medidas Que en los medios Que podemos disponer Y en eso estamos Pues trabajando ¿No? También por supuesto La Navidad Que sería la Navidad Sin la música Que sería la Navidad Sin los villancicos Villancicos tan bonito Como el que hemos escuchado ¿No? Cantemos, cantemos, cantemos En tiempos de paz Que canta Chipiona Que estamos en Navidad Magnífica interpretación Bernardo Caro Gracias por estar ahí Con la guitarra A todas las La Componentes De este coro De las Marías Yo espero que ya Cuando se acabe Lo que estás haciendo ahí Pues ya sabes tú Que eso ya tiene dueño Y que Porque claro Es que Vas a estar mucho por las calles Y gracias por darle vida Y colorido A Chipiona En la Navidad La Navidad es una fiesta importante De participación De familia Es una celebración Es una celebración Donde nos vamos a ver mucho En muchos espacios En muchos sitios Y lo único que solicitamos Como bien ha dicho Isabel María Que hemos planteado Una gran cantidad De eventos Gran cantidad De eventos Nunca Chipiona Nunca en la historia de Chipiona Que yo conozca Ha tenido tantos eventos En tan poco tiempo De diversos motivos Tanto los organizados Por la delegación de fiesta Como por la delegación De comercio Por la delegación De juventud Por la delegación de deportes Chipiona está al completo Y la mayoría De todas las actividades Son actividades En espacios abiertos Con todas sus medidas Covid Como no puede ser De otra forma También hay muchas actividades Organizadas Por empresas Por establecimientos Muchas zambombas Y muchas actividades Y simplemente Canta Chipiona Que estamos en Navidad Pero con salud ¿Vale? Muchas gracias Sema Muchas gracias a la asociación Y otro pasito más Que estamos Y muy contentos De tanta actividad Que tiene Chipiona En este puente magnífico Soleado Y lleno de gente Que se mueva la pela Como dirían los catalanes Que es importante también Para que la economía Y la riqueza del pueblo Crezca Que es el objetivo primordial Muchas gracias A todos ¿Vale? Cantemos En Navidad Bueno y sin más Vamos a descubrir el Blen Yo le pido al señor alcalde Junto con Antonio Jiménez Que sea el que nos descubra El Blen Inmediatamente Otro villancico del Coro de las Marillas ¿Vale? 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 La mascarilla fuera Vale. Vale. Vamos ya. Y... Esta noche, noche de fiesta, esta noche, noche de amor, Esta noche la Virgen María para nuestra alegría parió al niño Dios. Esta noche la Virgen María para nuestra alegría parió al niño Dios a cantar y al chico, a cantar, gloria y paz. ¡Que chifiona celebra estos días la gran alegría de la Navidad! ¡Que chifiona celebra estos días la gran alegría de la Navidad! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Y se alegre la gente de bien! ¡Que la tierra reciba el cariño del bendito niño nacido en querer! ¡Que la tierra reciba el cariño del bendito niño nacido en querer! ¡Vamos, vamos! ¡A cantar y al chico, a cantar, gloria y paz! ¡Que chifiona celebra estos días la gran alegría de la Navidad! ¡Que chifiona celebra estos días la gran alegría de la Navidad! Una estrella cruzaba los cielos y chifiona su luz derramó ¡Que es por eso que los chifioneros rebosan salero y gracias a Dios! ¡Que es por eso que los chifioneros rebosan salero y gracias a Dios! ¡A cantar y al chico, a cantar, gloria y paz! ¡Que chifiona celebra estos días la gran alegría de la Navidad! ¡Que chifiona celebra estos días la gran alegría de la Navidad! ¡Vamos! 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 El niño se detentó, el niño quería fiesta, un patrocito llegó, tomando una pantereta, el niño cuando lo ve, también ya quiere tomar, hasta María y José se pusieron a bailar. Hasta María y José se pusieron a bailar. Silin, silin, tiran, las campanitas de la Navidad, silin, silin, tiran, tocan al niño que ha nacido ya, silin, silin, tiran, vamos a la fiesta que hay que tener. Silin, silin, tiran, las campanitas de la Navidad, silin, silin, tiran, y ha nacido el niño Manuel. Silin, 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 tiran, y ha nacido el niño Manuel. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias. 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 Gracias.